Paraíso de palmeras Paraíso para que fuera fecundo En calor y en alegría Y el oro negro a la mano En esta tierra divina Donde yo me siento tan contento Tengo a mi gaita, tengo a la china Y un sol radiante que me calcina Tengo azuleano bastante Que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despatanante Que no se sabe relampaguear En el deporte somos primeros Tenemos águilas y gaiteros Y a Luis Aparicio Tengo azuleano bastante Que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despatanante Que no se sabe relampaguear ¡Ooooh! ¡Epa! ¡Anda! Lindo Edén del occidente Donde hasta el extraño admira Tu gesta casta guajira Sangre indígena y valiente Y el hermoso malecón Que aún conserva entre sus aguas Aquellas viejas piraguas Que fueron su tradición Se lo digo a todo el mundo ¡Epa! Porque Dios así lo quiso De darme este paraíso Para que fuera fecundo En calor y en alegría Y el oro negro a la mano En esta tierra divina Donde yo me siento tan contento Tengo a mi gaita Tengo a la china Y un sol radiante Que me calcina Tengo azuleano bastante Que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despatanante Que no se sabe relampaguear Gracias te doy mi Dios adorado Por verme este paraíso amado Tengo azuleano bastante Que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despatanante Que no se sabe relampaguear ¡Epa! ¡Chichilo! Tierra nombre generosa Encantada cual hechizo Donde sus entrañas quiso Dios sembrar tan lindas cosas Para luego contemplar Desde su altar infinito El precioso paraíso Que al zuleano quiso dar Se lo digo a todo el mundo Porque Dios así lo quiso De darme este paraíso Para que fuera fecundo En calor y en alegría Y el oro negro a la mano En esta tierra divina Donde yo me siento tan contento Tengo a la china El lago y el puente Y a toda mi linda y bella gente Tengo azuleano bastante Que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despatanante Que no se sabe relampaguear Tengo petróleo, buena cocina Y en cinama y cabellas guaridas Tengo azuleano bastante Que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despatanante Que no se sabe relampaguear